¡Karoto! No se te ocurra desperdiciar tu fuerza. Y tú no pierdas el tiempo jugando. Empezaré a resolver este asunto pendiente. ¡A un lado! Primero te enfrentarás a mí. ¡Eso no funcionará conmigo! ¡Es una lástima, hermano! Lamento decirte que no hay forma de dañar el cuerpo del gran guerrero Bótamo. ¡Acaba con ese bueno para nada, rápido Bótamo! ¡Ven acá! ¿Crees que me arrojarás nuevamente? ¡Eso es lo que tú crees! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Excelente! ¡Sigue así! ¡Dejen ahora! ¡Lánzalo fuera! ¡Tiempo afuera! ¡Tiempo afuera! ¡Ni que tu mamá osa! ¡Ay, no, Botaco! ¡Espera! ¡Que alguien me ayude! ¡Vamos! ¡A llegar! ¡A la iguana! ¡Lá la iguana! ¡F apocalypse! ¡Sue de la iguana! Si uno de nosotros soporta hasta el final, ¡ganaremos! Así que no necesitamos peleas inútiles ¿Acaso te estás burlando de mí? De todas formas, haremos pedazos a quienes nos ataquen El señor Bills me dijo que huyera hasta que esto termine Pero antes de eso, eliminaré a unos cuantos... ¡Piensan! ¡Simple Cucina! ¿Qué estabas pensando? ¡Les dije que ninguno de ustedes podía perder! ¡Lo lamento mucho! ¡Vegueta! ¡A ese sujeto le afectan los insultos! ¡Insúltalo! ¡Eres un pedazo de chatarra! ¡Armatostra de metal! ¡Buguete de hojalata! ¡Miserable cachivache! ¡Es inútil! ¡Estamos prevenidos para un ataque de ese tipo! ¡El hombre de acero Otamagueta está mentalmente listo para superar su punto débil! Si no puede insultarlo, se complicará la pelea Un cuerpo resistente y una mente de acero ¡Vosotros somos el poderoso Otamagueta! ¡Lo único que hiciste fue cubrirle los oídos! ¡Aaah! ¡Exacto! ¡Bájate de ahí! ¡El Invencible Otamagueta! ¡Ay no! ¡Estos gusanos son un fastidio!